Vamos, ahí va bien, ahí va bien, dale, 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 ¿cómo no vas a ver, pelotudo? Soy hijo de un camionero, no vas a ver, maneja un camión, pelotudo. No sé, yo. Dale, boludo, hace bien las cosas, va bien ahí, va bien, dale, dale, ahí va bien, no tenga miedo, no tenga miedo. Ya 13 años, ya tenés que manejar los camiones de ese rato, ya pelotudo, y mire, tengo 50 años yo. Pero yo no sé esto. No, sí vas a prender, vas a prender porque te voy a cagar a palo, voy a prender. Si tu padre es la puta que te parió, y vas a coquear, y vas a hacer todo lo que tiene que hacer un camionero. Vas a coquear, sí vas a coquear. Sí vas a coquear, te vas a caer en la boca, te vas a cagar a palo, no vas a coca. Dale, dale, va a salir bueno, ya te voy a dar baile, joda vos. La puta que te parió te va a subir arriba el camión, va a laburar con mi laburar yo, como mi padre me enseñó a mí. ¿Escuchaste? ¡Soy tu padre! ¿Y carbonato? No, yo no pienso, no. Toma, toma, ¿y carbonato? Así anda un camionero, así tienes que andar. Eres el responsable de la vida. Dejá de juntarse con esos pendejos vagos de mierda que le gusta el porro.